Represento a la comunidad indígena cascoma y perjudicada por las inversiones transnacionales en minería metálica al cielo abierto del proyecto Mirador ubicado en la Amazonía. Indignado porque sigue en la impunidad el asesinato del líder Schuar José Tendetza ocurrido en el año 2014, me llena de esperanza el tratado vinculante que proteja la vida del planeta. El bosque de conservación de megadiversidad llamado Cordillera del Cóndor tiene registrados 727 nacimientos de agua y las cascadas sagradas son el centro de espiritualidad del pueblo Kichua y Schuar. En el territorio de 25 mil hectáreas ahora concesionadas de la minería vivimos 800 personas, pero el Estado causó terror en el pueblo por el desalojo violento de 50 familias entre 2001 y 2016, sin alternativa de vida digna. Razón suficiente para que mi comunidad interponga medidas cautelares y acción de protección que protejan a las familias, pero los procesos judiciales siguen en la impunidad. En los últimos cuatro años han muerto tres personas y otras están enfermas por el sufrimiento e incertidumbre causado por la omisión del Estado, que prioriza la inversión económica sobre los derechos del pueblo. Además, los líderes defensores de derechos humanos somos vulnerables al ser vigilados permanentemente por la seguridad privada de la empresa con el respaldo de los policías y militares. El nivel de violencia aumenta frente a la resistencia de los comuneros por defender su territorio en desigualdad de fuerzas de los pueblos frente al poder corporativo y el Estado. Estas violaciones de derechos humanos y de la naturaleza son un patrón en la región y tienen lugar porque el Estado inicia violando el derecho al consentimiento previo libre y formado de los pueblos en los territorios. En consecuencia, apoyamos un tratado vinculante, funcional, oportuno y aplicable, sin vacíos jurídicos que reafirmen la obligación de los Estados de proteger, garantizar y satisfacer los derechos humanos. Evite la impunidad y asegure el goce de las personas del mundo a vivir en un ambiente sano. Exhorto a que los Estados sean responsables y respetuosos de los derechos a la vida sobre los intereses económicos. Gracias, señor presidente.